muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden bueno ahora en el ya en el anterior capítulo me desvié para el script is maru para siempre entrar a la sombra más a la sombra poderosa que estaba en el lugar donde nos enfrentamos tanto a la sombra de risa como a la sombra de tedis y si resulta que es un niño fugaz y esta vez no hubo bajas bueno tumbaron a tedis pero sólo una vez no se enseñaron con nadie así como lo hizo el policía interdelante hacia yukiko que le daba la tumba va como pudo como puede cada vez que tenía la oportunidad la tumba va y por más que la reviera la tumba la tumba y la tumba va y el rey opuesto ni se diga que ese rey arrasó con todo el grupo con todo el grupo esta sombra el niño fugaz en comparación no era tan difícil o quizás porque nosotros nos hemos vuelto muy fuertes en fin ahora ahora me toca a mí salvar a los demás tranquilo puedes confiar en mí claro que sí vamos a ir a perseguir al chico y si con dice también podremos ir al club pero fui con pedí y ahora sí como dice como dije antes como dice tal vez vaya a cambiarle él él el título al al capítulo anterior al anterior si en realidad no sé que no comenzamos el este juego el boy pues no el personal 4 golden que ese ya lo es ya lo ha comenzado desde hace unos cuantos capítulos unos cuantos días y ahora voy a ver que el nivel en que está mis con mis compa mis compañeros kanji y teddy van a ser reemplazados por por los reemplazados por los reemplazados por sí por los que chie y no espacio para ahora vamos a cambiar por los que íbamos con teddy ups me quiero que añadir al grupo sí me quiero que sí bueno bueno kanji y teddy están en el equipo reemplazando a joske aunque podría colocar a joske nada más por él por el tándem sí por el tándem de joske y teddy que el ataque tuvo una vez que haya realizado el autoataque si lo vimos en la batalla contra el niño fugaz y también el apoyo de rice y antes de nada voy a hacer a hacer a hacer cambios jeje sé que no viene mucho al cuento pero y un sé que no es muy importante pero vamos a iniciar el juego y listo que comience el juego mucho cuidado y bueno habrá repet comenzar una aventura finalizar la aventura si comenzar una aventura finalizar tu aventura comenzar una aventura escribe tu nombre qué esto qué es tu nombre mi subo esto significa que empieza el juego uf pues me toca un poco de análisis vamos y bueno vamos a empezar con los diálogos vamos a ver si cambia algo vale si me he cambiado ahora llevo el uniforme es cómodo y bonito me ha parecido lo mejor anda tú también te has cambiado te veo muy natural con este uniforme te queda bien vamos con kanji me he puesto el uniforme y que si me gustan las calaveras pues la verdad que es que no mola un huevo no necesito más anda tú también te has cambiado que elegante estás con el la curan vamos con kanji me he puesto el uniforme de verano con esto me siento mucho más natural al atún también a tú también te has cambiado tío te has acercado quizás debería dejarme el pelo más largo no ni hablar es gracias a lo de los clientes y bueno creo que con dice no podré una mejor démoslo a risa en paz más bien voy a cambiar me he puesto mi ropa normal molan las chaquetas de cuero son calentitas y resistentes pero no soy motero así que no me pega nada a tú también te has cambiado tiene un aspecto muy baronil y maduro con esa ropa ahora me parecía a ti aunque me suelen decir que la ropa de adultos me sienta mejor cualquier día me verán con gafas y camisa tú no llevas camisetas sin mangas tiene una buena complexión seguro que te quedan bien no no es que te haya imaginado con una fuerza no me malinterprete según el cumplido y ese traje de bancho si no tengo ni moto que pinto yo en una banda de moteros vaya por el por los rumores que corren sobre kanji sobre una banda de moteros ay no se está deshilachando el bordado de primer líder rápido que alguien me traiga un costurero anda tú también te has cambiado esto uniforme de trabajo eres conseje en un hospital pinta un curro complicado yo no he tenido ningún empleo tengo muy mala suerte justo cuando voy a echar solicitudes resulta que ya han contratado a alguien vaya y piensa y y el salado es josuke bueno no sé cuál de otros está más salado me he puesto otro atuendo es un traje de espía bueno cuando lo llevas tú pareces un jakuza que me has dicho gamberro que ahora tú también te has cambiado que haces en bañador no le temes a nada no llevas más que un bañador de medio en una mazmorra y te la sopla no puedo competir contra ti no me imagino con tanta confianza vaya con kanji ya me he cambiado de ropa ahora parezco un mayordomo me atosiga un poco es demasiado elegante para mí no va a durar mucho impecable si me meto siempre en grescas no crees que se dedica kanji y sus grescas vaya mayordomo que se mete en peleas gracioso no anda tú también te has cambiado es un traje mayordomo no muy chulo creo que te queda muy bien porque casa con tu personalidad vaya vaya en fin bueno ya hemos visto suficientes diálogos y ahora vaya a la primera de cambio me encanta la voz de risa vaya vaya hemos ganado y listones y vamos a ver la persona que tengo aquí tengo solo tengo a su cubo agua purificadora vaya hasta los cofres parecen de los videojuegos rpg antiguos y estamos dentro como una especie de castillo mazmorra voy pues capítulo 1 vaya vaya que cosas no que cosas no qué dilema no ya el mes sin dinero pero no vamos quien dijo miedo bueno no pasa nada sin dinero en el combate sin dinero ganado en el combate que diga y listo el hombre polilla valió la pena y listo teddy aumenta de nivel está a la par de que los demás sólo faltaría kanji que aumente de nivel y si vamos tres mayordomos vamos dos cuatro mayordomos fue pura casualidad haber pillado las escaleras jajajaja como te atreves a enfrentarte a mí para por ser una naranja podrida haré que un humano insignificante como tú sufra lo que no está escrito toma golpe crítico golpe de castigo mitsua ha sido derribado no puede ser de qué va todo esto en fin tenemos que darnos prisa vaya cada capítulo como un juego de rpg es gracioso no bueno también podría ser un dungyongraulet ¡Vaya! con kanji y listo vamos a colocar el hierofante unicornio un basto sin objetos sin drops bueno podría haber no pasa nada pues si debía haber colocado no canté muy bien pero bueno no pasa nada pero eso no son penas esas no son penas ahora sí igual no estoy recogiendo objetos como en más raza que se vio de quizás en la siguiente vaya en la próxima vez que vaya al mundo de la televisión y tenga transmisiones van esta maestrana que son débiles al rayo vamos a ver ah no pero pensaba en persona 3 cuando me lo imaginé y bueno nos lo barrimos de todos modos podría haber atacado con fuego para ver qué tal va el hijo y bueno pues sí nos pedimos un poco de experiencia pero bueno por lo menos no perdimos la persona ganamos más dinero una gota espiritual y bueno ya hemos visto el debut tanto de teddy como de rice en en el este marco cuando nos enfrentamos a la al niño fugaz y de pensar que una persona más fuerte se dio a un niño jejeje gracioso cuanto menos quizás sea por la nueva identidad de rice y tanto de rice como de teddy porque ahí no sé si no sé no sabía no sabía mucho de su la entidad de rice al ser una idol y bueno una carta del mago maragirain vaya no tengo más excusas para no usar ataques de fuego para probar con ataques de fuego y bueno una sombra del cofre tal vez cuando aprende a un nano abril ya se enlacen al guilado aunque ahora no sé por qué color bueno y tal vez que vamos a atacar con nano vamos a atacar con megidola ya que esta es la mano dorada no podemos destacar esta oportunidad vamos a ver si tengo bombas inteligentes mmm nanai o nada a pegarme con el corte poderoso estoy predicando con manos doradas ahora vamos a ver mano toda poderosa no, la mano toda poderosa luego por ahora vamos a priorizar estos bichos que son los que nos otorga más que hay sin más dinero mmm las cometidas vamos a atacar con final patrílico wow menudo criticazo que le dio el candy ahora un ataque cruel que voltea fuerte contra los enemigos derivados jeje muro blanco para protegerse de los ataques de hielo vamos a atacar con megidola si mmm mano suprema creo que fue conseguida del cross oscuro, del black cross oscuro roteta venenosa ah debía usar el becaya pero bueno bueno kanji a ver si le pueden dar y falla prolonga un poco se esta prolongando mmm me imagino que estas manos son de hielo a ponerse muros blancos aunque mmm no se quizás se me engaña ahora si podemos pegar con los ataques mágicos y bueno como esta con el muro blanco mmm vamos a atacar vamos a curar a pareciendo que hemos trazado vida en este hermano en este hermano matona no 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 mas y honga jeje me da risa kanji pega con todos los escudos pero a la hora de cubrirse no se cubre con ellos quizás sea porque el arma pensada para kanji son unas sillas plegables virtud se une a nuestro grupo y vaya cuanta cantidad de experiencia y dinero valió la pena priorizar las manos y bueno quizás sea por mmm fue cuestión de suerte su cubo vaya maragion vaya vaya y listo potencia de viento mmm vamos a cambiarlo por tentarafu si creo que su estadística de fuerza no mejor tía ya hace mucho que no lo usa así que eh para que tener una curación tan débil ruptura de hielo mmm es que todas esas habilidades son muy buenas así que mmm brocheta venenosa ah no mmm daño leve me quedo dejo me aunque sacrifico un ataque físico mejor cambio por ruptura de hielo y ahora sí radar de tesoros verás cofres del tesoro en el mapa e incluso en la parte que no has explorado aún y bueno vaya dice no lo ha mencionado que puede rastrear tesoros ahora bueno iré por muchos cofres ya que estamos hay que aprovechar esa oportunidad no creen hablando de todavía no tengo una mejor no me voy a devolverme durante el playthrough mientras estoy grabando no voy a devolver aunque ya tenga completa toda la mano de personas una mano de cartas y bueno ahora del mar a guirain a ver qué tal está wow vaya vaya pude haber tenido una más uno un turn más turno un turno extras usando el a guirain pero bueno esas no son penas y bueno a seguir adelante uso lo más fuerte si ya que podría salir mal digo mal y bueno salir mal una pluma negra me imagino que nos da resistencia a los ataques de oscuridad buenos días parece que dormiste bien anoche menudo jaleo montaron las sirenas de los coches de policía pero ni siquiera te eso te despertó creo que ha pasado algo muy malo podrías ir a comprar café a la cafetería de los recreativos toma el dinero toma el dinero toma dinero gracias gracias me has enterado de que han matado a una chica este mundo es cada vez más peligroso yo ya ni me atrevo a pasear por el pueblo no bajes la guardia y procura no quedarte fuera hasta tarde vale no sé quién habrá dicho pero mejor digo con voz normal qué raro más adelante en callejón sin salida creía que este era el camino correcto no lo sabremos hasta que lo intentemos vaya un callejón sin salida y qué ha pasado han acabado en otro sitio vayan con cuidado y si son teletransportadores y a pelear se ha dicho y bueno vamos a atacar con más yonga ya que esta roca aunque esta roca resista eso es para no me acuerdo si hemos visto el ataque en dúo de ellos que y si vamos a pelear ahora sí a golpe ellos que y vaya gira y golpea con las orcas y ahora vamos con el corte poderoso vamos vamos a atacar un corte poderoso hacia este bichejo es decir subestimando al bueno al buen jos que y ahora vamos con el buen teddy vamos a atacar con mabúcula aunque no le demos oportunidad a kanji de derribar ese bichejo pero bueno vamos a esto lo compensará con un ataque fatídico contigo funcional fatídico y vaya a que mi casa sushi en persona 4 es diferente al del persona 3 aunque no sabemos lo de persona 5 wow vaya su cuba arrasando con todo y listo y listo uno más vaya que menú a racha vamos a intentar con mudo preliminamos pero no es débil valió la pena probar vamos a ver por si acaso más vale pene por si las moscas y bueno menos experiencia pero más dinero y tenemos a ganga más yenes y si el dinero de japón la denominación de japón no hay que no hay nada vamos a ver por aquí tampoco nada de nada más nada y bueno enviando señal de pronto me ayuden recargando s&p gota espiritual para yu y bueno parece que no hay nada más a tenemos panel reflectante el conseguido en la en el sauna broche floral en el estrictis verlo encantado pa en el estrictis la pegatina del diablo un culo llave bueno muchos plantones y bueno y bueno y bueno me tentaría usar algunos objetos en en como decirlo en su cubo pero nada una foto familiar la foto que dio nanakop que una prueba brahman ah no lo he colocado bueno no pasa nada sigamos estaba buscando algún objeto ah supone que tengo tomate espiritual pero bueno no pasa nada vaya cofre y bueno creo que eliminé uno más bien voy a curarme voy a recargar me espera yo si por qué no no tengo un jugo bueno pues veas vamos a tomar el piso este tengo 11 y listo resiste el juego y ahora vamos por el cofre la piedra vital conforme pase los vínculos sociales con no solo con con nuestras compañeras de combate sino con nos da podremos tenemos esas ciertas habilidades y vamos bueno vamos a nos vamos despachando unas sombras en los pasillos y si y si es un donkion cabler de manual voy a intentar conmudo a este bichejo al basalto de pendiente wow genial vaya que casualidad voy a recargar espíritu unos buenos tomates nada como unos buenos tomates y ahora Freddy haz los honores y listo ganamos vamos arcángel vamos a ver bueno no pasa nada me hubiera sido mejor cambiado convertir en persona a otra carta pero bueno igual tenía que escoger la carta en cuestión o una persona pero bueno no pasa nada ganamos menos experiencia pero da igual conseguimos más personas en nuestro mazo y ahora sí a ver si nos encontramos en el camino con el zorro no encontramos algo mejor unas escaleras wow es verde una presentadora se acerca comando luchar mitsua otaka has hecho bien en matar a la presentadora mitsua ha subido al siguiente nivel tu entusiasmo aumenta en 4 tu vacío aumenta en 1 no puede ser está diciendo que asesina a la persona será solo un juego para él va derechita mi lista negra ya te digo dice iba a decir chie jeje por alguna razón en fin vamos a pegarnos con estos bichejos y bueno más yonga derribamos el pajarito adiós pajarito ahora sí vamos a darle bueno vamos a acabar con este bichejo voy a restaurar mana a Yu con el turno yosuke y Teddy bueno Teddy también los recargo recargo mana a Yu más bien espíritu vaya recibimos 9 daños vaya esas cosas no pegan tan duro vamos a ver si podemos rematar esos bichejos uno menos ahora sí mudo mudón ah podría usar papel maldito pero bueno no pasa nada que no se va a acabar el mundo una carta de habilidad y bueno podríamos haber repartido muchas otras cartas pero bueno da igual alumno hábil listo nos da no sé si la posibilidad de aumentar de de pegar críticos o bueno un gap espiritual perfecto para Yu y bueno voy a gastármelo de una por 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 y ahora a pelear se ha dicho vamos a pelear con fuego más y uno menos la torre corrupta vamos a intentar vamos a pelear con Maxionga aguanta el rayo bueno a verlo vamos a ver que se le hace el viento lo que el viento se llevó jejeje vale que se me ocurre en fin el color de la mandorla cambia vamos a ver ahora si con el ciclo de ávido la de cofre menos experiencia más fuerte para su cubo más que para su cubo y otra y si ahora si jejeje vamos a hacer las mandorlas jeje que cosa no voto de bolsillo vamos a ver kanji vamos a ver voto de chispa vamos a ver 30% voto de bolsillo reduce el dañamiento aumenta el chunqueado y listo ahora si voy a equiparse la lluviana quiero seguir con estas hercitas palantas gracias a los pegados de una pequeña nanaco y listo hasta ahora se ha dicho la sal de papel le hecha por nanaco y otro cofre un papel espiritual vaya me lo vi tan digitalizada a pegarnos con el bicho con las sombras con barrio hasta el bajado y si el cero taladro vaya vaya vamos a darle un corte poderoso y que kanji lo remate con tan bueno nada como pensé pero vale me sirve no podemos ver las que tú anden de ellos que es el bípero da igual jejeje 4 valios vamos a ganar no no pelear jejeje bueno y bueno otra bonificación lo abrió la calza de los amantes la calza de la penganza la dicarlo aquí más dinero y me pasará la calza me pasará un tal más que es que la vamos a entregar a marí vamos a ver que es por aquí a donde me lleven las sombras y nada más y los pezolos un super tónico para aumentarnos la la chila tanto la presión como la evasión ah vale bueno bueno ahora estoy tratando ahora voy a escuchar a estos a estos dos me giro la wow menos golpetazo le dice cargar de restaurar el maná a Ayu no hay que darnos el lucro de hacer vamos a curar cuanto más es que están Ayu ahora te puedo pegar con me giro la espero vamos a hacer si para otro vencial y bueno después lo menos nos llevemos a uno a pegarle chupo pum nos lo llevamos por delante bueno du hay que hacer pegarle ah pues es físico vamos a ver que sale más con el hielto mmm deberión aumentarlo a absorción de salud ahora sí a pegarle con más bufla a ver que sale llevan con el hielo vaya esa mano por otra vaya cuál es la función del muro blanco mmm vamos a curar prioridades prioridades ahora sí chonga wow nos lo despachamos y listo vaya en ahí encontramos el hielo y listo no gastará tanto salud como este hielo dinero y quedón ahora sí obsidiana del juicio yo no lo cambie aumenta el nivel casi 50 yo se aumenta el nivel cambia aumenta el nivel y perdi aumenta el nivel van a dejar de todos a las chicas hasta hoy se aumenta el nivel un súper tónico ahora a devolverme vale la pena se me hace vueltas sobre todo para debería y conseguir dinero y cosas para el estilo ah se me hace ahí mediada esta ¿verdad? ah bueno vamos a peñar con tal vez luego con el cofre maradina ah sí dónde viene el fuego estaba durando maradina a jurarnos con un tomate espiritual a comer tomate espiritual y bueno maradina y bueno no sabemos cuál es la ley de estos manos pero bueno digo de estas pero bueno ahí vamos el ajodo de bris que bris espaburado vaya un humor rosa con una cadavera rosa y listo algo parecido a los favor rangers macha y listo el aeones la carta más la carta la mejor carta de todas la carta del eon y si yo con uno del persona 3 otra vez vamos a atacar con maradina vamos con maradina que se me abusa el marido que yo a los que en fin ganamos la patella más enemigos más enemigos nuevo la carta de la pelatriz una tucata desaparece tentanta que dilema en pelatriz vamos la carta de la tucata la carta de la tucata una bonificación y listo no pasa nada no entiende vale 34 ahora vamos a ir cambiando por mmm no tucchi igual se lo estoy usando tucbo otro caryón pero con un copio de tesoro voy a descargar no maná espíritu y bueno creo que eso sería todo ahora cabrón espíritu claro está y vaya menos de vuelta esperamos al descubrir un descubridor de cadáveres se acerca comando luchar michu ataca has hecho bien en matar al descubridor de cadáveres michu ha subido al siguiente nivel tu tristeza aumenta en 5 tu vacío aumenta en 8 en otras palabras está perdiendo su humanidad el siguiente nivel venga ya eso significa que se está haciendo más fuerte cuidado podría ser más peligroso de lo que pensábamos vaya con este tipejo vaya con misu bueno antes podría ir a la puerta pero no me quiero no me quiero perder esa oportunidad no me quiero perder un millón de años ahora sí y bueno me lloró la pobre otra mala cucarilla mata a la cucarilla para obtener la caja de una no me quiero perder la ocasión nunca me lloró mata a la cucarilla para que quede más fuerte ahora sí tangy enséñales de más de lo que es capaz esto es la gente esta que está buscando me lloró a ver si lo si lo podemos comenzar más una no falta una vamos a dibujarle aunque sea para vamos a curar el maná y el reto está usando ataques físicos para darle golpe a esta mano matona y bueno y lo finaliza con una espalazo es que abajo de la fuerza vamos a ver si son de ella en el juego nunca está de más lo refleja vamos con el viento refleja el viento vamos con el hielo a ver si está así está mismo de duda y bueno vamos con el rayo quien dijo miedo bajo poderoso vamos a atacarlo corte poderoso y falla ataque invertido media dama para curar a tanto a a kanji y a sebi hay uno tanto porque este rebote no le afecta ahora sí vamos a tirar el disparo torrencial aún menos crítica se te dio a kanji ahora no nos puede ver en voy a recargar mana para probar si que tal le va el mudo que te dicen cargar y curar salud si a ver si con esto no nos mueran las golpes pero bueno le evitamos y listo salimos victoriosos bien pediatriz gorgona una espada cambiar el plano o una buena que cosas no una llave para abrir cofre golpe de dos y gorgona no sé con nada con nada con nada no necesito una persona de la justicia así que potestad fuera y bueno potenciamos el mudo lo cual tendremos más posibilidades de de acertarle el mudo el mudo mejor dicho vaya estamos cada vez más más timplados a nivel nos estamos timplando a nivel como nos estamos cimplando vamos por tomate espirituales y bueno tal vez no debía también los tomate espirituales antes de tiempo pero bueno después quizás me allá tumbarme aunque eso sería muy extremista vamos a empezar con mudon estos mechiros son para manos más buenas como último recurso para manos para ella me lo voy a repensar para los mágicos ¿no? sí es que la mano más buenas y bueno vaya 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 más más llaves bueno no creo que tengamos dos ya ves de cobre o sí no guardo dorado y vaya una piedra vital ahora sí creo que es mejor tal vez definitivamente sí me haces todos los tomates pero bueno que sepa que los me debemos que hemos llegado ahora sí que no se diga que nos hemos llegado lejos ahora sí mudo está chupado y bueno ahora sí que nos queremos ir mal igual seguiremos avanzando hasta donde podamos aguantar y listo ya matan a Orochi en plancha vamos a ver a cambiar las cartas listo muy inteligente en mi parte al menos no nos quedaremos sin ganancia ya matan a Orochi vamos a cambiar personas débiles por personas fuertes dos cuernos dorados mejor eso quedarme sin dinero bambino sabadichoso no sabemos sus deberidades toda la expresión de que juega en falla de oro y sí realmente debería el juego a ver y bueno nos lo debemos y bueno para amor ahora hasta dicho me están domoncados con esto las cuales vamos a perdón la cara de partida y conseguir la acción de la fuerza aunque podría también logramos una persona de victoria por celos pero un escudo diamante una vez que digamos hasta donde está el mini jefe hasta que una acero que mostre el mini jefe lo voy a dejar por la ciencia di veo no aguanta si te aguanta la paquete mi copia no hay opciones no aguanta el gancho aguanta el hielo vaya vaya si te aguantan no no aguantan el hielo bueno me tiramos lo dicho vamos con la carta de la espada y si la cena de la espada la copa la manera o el batso creo que son exclusivos de personas 2 vamos a mirar el mapa nuevo enemigo vamos vaya pelo azul pelo azul oh me voy a estar físico que ya salirá ahí va otro y vaya bueno vamos a hacerlo con en lugar de gastar salud vamos a hacer con las cajas comerciales me parece que eso podría tomar y pesado cada uno tiene su animación al pegar con las cajas comerciales bombardeo yunés mayos domos el ataque de los mayos domos del yunés vaya todo sentado de pingüino y no hablo de uno de los villanos de batman voy a irlo vaya seguimos vamos a las profundidad del de una manzana y bueno encontramos las cajas no 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 ahora que se le ha ido vaya 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 ese Miss World quejate de haber matado tanto a mayumi yaman como a Saki Konishi Y bueno, el hueso es lo que nos hace creer. Bueno, nada, ya lo estoy divagando. Resiste el viento. Vaya, justo la debilidad de Kanji. A estocada se ha dicho. Vaya. Vamos a probar con las saques de hielo. Eliminados. Los barrimos de una. Una carta. Cartas nuevas. Vamos a cambiar. Más magia. Más magia para... O más suerte. Sí. Más suerte. Para su cubo. Sé que estoy evitando tener más personas, pero tengo la mano llena. Una piedra. Aunque podría equipar... Vamos a ver. Aunque podrían reemplazarlos que ya tengo. Apera que resisten ataques físicos. Ahora sí. Vamos a hacer más garula. Resiste. Ah, podría haber pegado con ataques de... Ah, derribaron a Yu. Así que nada tiene sentido hacer la obra tal si Yu está derribado. Absorbe el hielo. Muchtobo. ¡Bum! Ah, paniquearon a... A... A Kanji. Vamos a hacer un corte poderoso. ¡Bum! ¡Vamos! ya sabemos que yo es que tiene mala suerte pero no tanto vamos a derribar los hay falla para el patico vaya nos la está tomando contra yo ahora la venganza vamos a usar un cubo de hielo toca base a objetos vamos a atacar no aguanta resiste al viento y absorbe hielo derribado el dueño es el poder del june es y listo ganamos varias sombras y que nos han dejado para el arrastre más experiencia lo que más necesito una carta de basto vaya de una loca me aumenta nivel nivel cincuenta forma ni más ni menos vaya vaya menú aparece que no está dando pero bueno ahora está atiendo la sombra y casualmente encuentro una sombra y de las cosas además creo que nos puede usar vamos a ver una persona con apártese tipo de bomba vamos a ver medio aplastamos si vamos con no se aplastamos yo vamos a dejar de cantar a lujo no vamos a dejar vamos a dejar de cantar a ahora sí mmm me llaman para cuidar todo el grupo Esta vez no podemos derribar estas cosas como antes Ya que se nos acabó el maná A pelear Oh, un bopo un tanque Ah, no, ose Derribado Vamos a atacar el derribado A ver, ven, se interesa de curar Mis palos para vencer, no, mejor la ataque cruel Aparece el derribado Carga mental Nos quitamos el veneno de encima Sí, la cepet Voy a rebujarle la, voy a quitarle los bufos A tumbarme los bufos Anular los incrementos Y bueno, no queda más opción Cruzar ataques comerciales Y si, esta ya es el momento que tiene Ah, se nos capó Aplastarnos Vamos a jugar con la Y con esto podemos derribar la maná Mejor Vaya, dejadme, dejadme, dejadme No, 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 no La abastección no fue mucho Y bueno, dispado por el chai A esta mano supe más Vaya, menos opción hacia Ah, bueno, creo que por lo menos nos queda el tanque Que le desgrace que es físico Pero bueno, no nos queda de otra Vamos a ver qué tal vez Vamos a poner viento Vamos a intentar el tenedor Que no podemos, pero bueno Vale la pena probar No demora, porque este juego fue Pantar de maná Y listo, ahora haces listo Acá está el entrenador Ah, no vale la pena Más experiencia Punta luego Estamos al arrastre Pero no tema No parte Vamos a hacer Bueno Apuna Y a repara No parte Vamos a hacer con Má stirring Má stirring Mejor Vamos a hacer con Tenemos With Hielo Al fá fighting Mientras vamos a pegar todo bien Ah, me da que es que se cura No se parece hasta con la múlula Pero bueno Ah, el jabacho fallo, fallo el jabacho Vamos a ver que salió a con el rayo Wow, débil los rayos Eh, antes para eso no más morra Que estudioso, ¿no? Nah, vamos a por dinero Yo no me acabo mucho más Que dentro de esta persona Vamos a ver que hay por aquí Un hielo seco Me imagino que pega más duro Que el cubo de hielo Me acuerdo Ah, una sombra Les pregunto Las sombras si que se cumplen En los que es de hielo Vamos a probar Esa sombra nos la hemos visto Más calucaria Más vacunda Vamos a pegar Uno menos Ahora, bueno Vamos a... Nah, vamos a atacar Con la fecha de físico Ahora sí Más yonga Y más casita Vaya Que han ido a río Al final Menú o barrio Está hecho Otro tan luego ¿Qué me sale a ser lindo de sí? Sigamos Vaya Vale, es de una fortaleza Con muchas cerdas Y bueno, vamos a atacar con... Maíz Vamos a atacar con la espada Y listo Me está manteniendo Aún menos como que el de sebi No, no es así Un asciago Das no Oh, no No es así Cuando lo un grupo Mejor es Tanto más Me enteras que es de sombra Una vez sombra De la es Aguanta los ataques Al altatar Los ataques Todo poderoso Así que mejor Cuando lo tenemos Mejor no Hacer el altatar Y listo ¡Bum! Pasca cita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no claro que sí no los escucho bueno bueno menos la referencia de bob esponja vaya vaya este enemigo por muy pequeño que sea no hay que subestimarlo mano asesina vamos a pegar vamos a invocar a llamar a la no orochi bueno menos mal que no puse a chie porque bueno si es débil al ataque a bueno eliminamos a esta mano ahora vamos a lo que queda la mano asesina que curiosamente vamos a pegarle ahora sí porta muerte vaya de nuevo esquivada se ha pegado el kanji vamos a bufarle los ataques físicos y a pegarle a punta de ataques físicos vamos a bufarle disparo torrencial vamos a pegar con ataques físicos a punta de físicos o sea hora de mostrar el favorado que consiguió con la carta del mago el puño gigantesco vaya vaya eso fue muy fácil y rápido vaya una oportunidad para teddy wow vaya a ser y estás en sus mejores momentos pero voy a curar ya que estamos gastando bastante salud y bueno mejor quedarnos con vida y vaya a punta de ataques físicos amapalizamos a esta mano no estamos sopeona ni nada o sí una roca eléctrica y yo es que aumenta el nivel vaya buen trabajo están bien no se encijan más de la cuenta vamos a ayudar vaya vaya en este en esta mazmorra también hay muchos que se que se quedan sin maná y cosas por el estilo un orbe de oscuridad perfecto vaya qué casualidad es sólo iba a dar vueltas por aquí para allá pero eso está mejor ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí a pegar ya listo a pedida ya listo yo yo y compañía yo tampoco yo no estás solo y bueno probando el en este proceso que es un episódio con un juegoarmuco y ahora sí a pegarle a estos viquercos yo me salí al gallico vamos a apagar con un grado loco bueno que es suficiente aunque lo hicimos es suficiente para tumbármelo una nueva carta abriría una cadena por más cadena vaya vaya potenteemos a demandar anorochipo Que podría equiparme a Chucubo, pero bueno, es lo que hay Un malganta más eléctrico Y sí, desde el otro lado estaba un nojete y no me equivocaba Y ahora sí Vamos con Chucubo Con Megidola Joder, ha cambiado, pero Quiero atacar con Con Megidola Tébimo, bueno, no tengo más inteligente, pero bueno Ah, bueno, te voy a ver Un boteador en la parte de nuestro Camarada, pero bueno Bueno, vamos a decirle a la fin, a esta mano dorada A esta mano suprema No, corte por otro, vamos a decirle a la fin, a esta mano Vamos a Nebucarle con Agua Pulificadora Ahora sí Mi espalda vencial, Candy Y bueno, Megidola Bum Otro corte por otro Y ahora sí, a pegarle Y para esta cita Vaya, vale esa mano dorada, así que son Aguanta, pero no tanto Y bueno Nos vamos a instalar De lo que vamos a instalar Eh, que viene más, vamos a ir por dinero Necesito aunque sea para Dejar de la mano O para algunas personas Y bueno Dupida de deslizadas Hasta que No, no, existed No, no No Respetivo Si Recuerda Tienes razón Y listo, vamos a ver, adivinamos a la escalera Ah, jajajaja, ¿cómo te atreves a enfrentarte a mí? Por ser una naranja podrida, Moloka se acerca Comando, matar o correr Matar, correr, matar, correr, matar Mitsu ataca, has hecho bien el matar a Moroka Mitsu ha subido al siguiente nivel, tu atención aumenta en 16, tu fama en 17, tu atractiva aumenta en 3 Y todo por la fama, jajaja, este tipo se nota que es un tipo falto de atención ¿Qué es esta movida? ¿Todo esto de la atención y la fama? No me lo puedo creer, que le hace pensar que esto es atractivo Rápido, vamos, hay que atrapar al degenerado ese Sí, y listo Bueno, como en el video que grabé Estaba como cargando el computador Como que no se pudo, no se grabó muy bien la historia Así que voy a hacer, voy a hacer la historia como se debe Y bueno, vamos a dejar por aquí el video Y el otro día vamos a ir Vamos a seguir explorando Voy después Y va a hacerlo con ¿Cómo decirlo? Así Con el modo Con Ahí explorando Con el guardado rápido Pero decidí dejarlo hasta aquí En esta sala Mientras funciono personas Y además He conseguido algunas personas Para las misiones de Margaret Y sí, que las voy a hacer Aparte A partir del Lo estuve haciendo con el A partir del Black Frost Con Sukukaya Con auto Sukukaya Así que muchas gracias a todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau